Esta semana en ATV Noticias, aprenda a identificar a los estafadores. No se deje sorprender con el cuento de la visa americana, el trabajo seguro y otras modalidades. Vas a hacer acá una cancelación de cuarenta y nueve dólares para lo que es tu colocación laboral. Esos son gastos administrativos. Conozca cómo operan y evite caer en sus redes. La situación está ahorita. ¿Y eso justifica que pueda que estafes? Antes de mi lugar. Esta semana a las once en ATV Noticias. ¡Gracias!